Yo, oh, sucesos casuales, oh, yeah Hoy salí de casa en busca de algo distinto Pero la hora pasa y aún si con lo mismo La rutina mata, mejor vamos por un litro Quizás el paisaje se pone más lindo Sigo dando vueltas sin sentido Mirando medio perdido A veces pago caleta y me siento una clase de mentigo Pagabundo deprimido por cosas casuales ¿En qué estaba metido? En aplanar calles y hacerme camino hoy Me aburrí de ser tela con todos De tanto da la mano y que se tomen los codos Mira, voy solo, metido en lo mío, a mi modo Tanta gente hace que se caliente el ambiente Y se reviente como globo Hay que se arme en drama como cuando se juntan los de la O y del colo Religiosos, políticos, parece fiesta de mono Sigo dando vueltas pensando en cómo mantenerme a tono Caminando me topé con sucesos casuales Aplanando calles como hostales para cuáles Mientras menos te lo esperan más sales Escenas que golpean tu mente y te haciendo una pesar Caminando me tope con sucesos casuales Aplanando calles como hostales para cuáles Mientras menos te lo esperan más sales Escenas que golpean tu mente y te haciendo una pesar Hoy llegué a mi casa y me sentí solo Me senté en la mesa y apoyé mis codos Tomé la pilla y el cuaderno ya noté todo Lo que se me vino a la cabeza en este rato yo No lloro porque aguanto el dolor y sé que es malo como el ron barato Malo como la traición de alguien que de amigo pasa a ser un chato Yo me desahogo cantando pensando que todo fue casual Hoy yo solo me lo fui buscando Bueno queda solo seguir sentirme rey sin trono Sin reina solo bufones por ahí dando vuelta A la cresta con todos Estoy parado frente al micrófono Es mi testigo, mi único amigo En esta pieza oscura Pero luego salgo de aquí y diré Que todo se dio normal, todo fue casual Caminando me topé con sucesos casuales Aplanando calles como hostales para cuáles Mientras menos te lo esperan más sales Esperas que golpean tu mente y te haciendo una pesar Caminando me topé con sucesos casuales Aplanando calles como hostales para cuáles Mientras menos te lo esperan más sales Esperas que golpean tu mente y te haciendo una pesar ¡ lithium! ¡Viva! 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 Gracias.